En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. México le debe mucho a petróleos mexicanos y desde Michoacán, cuna del general Lázaro Cárdenas del Río, digo que la reforma energética no es privatizadora, sino modernizadora. Señaló en Morelia Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía. Qué mejor que Michoacán para reiterar aquí el mensaje que ha dado el señor presidente de la República, que la reforma energética no implica la privatización de Pemex. No es una reforma privatizadora en este sentido, sino que es una reforma fortalecedora y modernizadora de petróleos mexicanos. Joaquín Coldwell acudió en Morelia a la firma del convenio de donación de asfalto para la infraestructura carretera de municipios de Michoacán, donde entregó más de 2.000 toneladas de material y ofreció más apoyos para la entidad. ¿Me pones después ahí tu firma? ¿Pone una firma? Sí, por favor. ¿No por dos? Yo creo que la firma de la renta. De 2.200 toneladas de asfalto, con un valor cercano a los 20 millones de pesos, a fin de apoyar el encarpetado y bacheo de las carreteras y vialidades estatales y municipales. Es una primera aportación correspondiente a este año, tanto en Petróleos Mexicanos como en la Secretaría de Energía, señor gobernador, estamos abiertos a recibir sus solicitudes para considerarlas en los programas del año 2014. Desde Michoacán, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa respaldó el llamado de la Federación a la aprobación de la reforma energética. Me refiero a la reforma energética impulsada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que nos permitirá aprovechar al máximo la riqueza energética nacional sin privatizar. México no puede quedarse atrás frente a las nuevas realidades que plantea la economía global. Ante el ofrecimiento de la Federación para enviar más recursos a Michoacán, el mandatario Fausto Vallejo señaló que en breve se mandarán las solicitudes que permitan al Estado obtener recursos que permitan satisfacer las necesidades de los michoacanos. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.